Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy desde Manfredi en la estación experimental del INTA participando de las décimas jornadas nacionales de forrajes conservados. Nos vamos a la ciudad de Córdoba porque está todo previsto para la primera semana del mes de junio la realización de la primera edición de Trigar 2019, evento organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Presentamos a continuación la palabra de los coordinadores de este evento adelantándonos algunos detalles de la organización. Sí, un sueño que empezamos y que me tocó participar junto con en ese momento el presidente de la Bolsa con Luisito Macario y hoy, claro, empezamos a transitar y todo parecía lejos, íbamos a llegar, íbamos a poder y hoy la tenemos ya en la puerta y lanzado. Sí, muy importante, yo creo que estamos poniendo en valor el trigo y el trigo argentino y la marca trigo argentino y creo que lo más importante que más allá de lo que podemos mostrar de lo que somos como país productor o primera, segunda industrialización, lo importante de todo esto y el éxito que uno vería reflejado es tener la concurrencia sobre todo de nuestra producción porque hoy por hoy nosotros somos los encargados de transmitir, che, el mundo pasa esto, lo otro y me parece que va a ser muy interesante tener la palabra como la que ya tenemos prevista de Brasil, Cuba, Túnez, Argelia, bueno, todos los países, México, que es un país potencial para nosotros el que queremos ingresar y que hoy está ocupado por Estados Unidos, como el ejemplo, entonces que ellos realmente digan cuáles son sus demandas, qué calidad, digamos, qué condiciones están poniendo en el mercado para que de alguna manera ir llevando nuestra producción a ese camino que creo que lo tenemos que hacer, digamos, producir lo que el mundo quiere, no lo que nosotros queremos. De todos modos, el gobierno no tiene que ser ajeno porque, digamos, todo lo que se va a hacer y se está haciendo tiene que ir de la mano de marcos regulatorios, de seguridad jurídica, de un montón de cosas, pero indudablemente que las instituciones creo que es la función que estamos cumpliendo y es devolverle de alguna manera a toda la cadena lo que la cadena nos va aportando a lo largo de todo el año para que estas instituciones realmente existan y cumplan con esta función. Las expectativas son grandes, estamos muy ilusionados que se transforme en un evento que sea una cita obligada cada dos años, yo creo que es la primera vez que hay una articulación público-privada para el desarrollo de un evento de estas características, pero en realidad hay que decir que el puntapié inicial lo termina dando el Ministro Buso por allá en Leones en febrero de 2017, cuando dice que en la fiesta del trigo, en la jornada triguera, donde dice que Córdoba iba a organizar el primer congreso internacional de trigo. es un evento también federal, porque la intención es que vaya rotando en las distintas provincias productoras, o no productoras de trigo, pero que vaya rotando en el interior del país, involucra toda la cadena. Acá cuando hablamos del primer congreso internacional del trigo, si bien se lo nombra de esta manera, tiene intervención la producción primaria, pero también la primera y la segunda industrialización, y va a tener cita el 5, 6, 7 de junio aquí en Córdoba. La expectativa que tenemos, a lo mejor es demasiado ambiciosa, pero es básicamente que el sector de la agroindustria del país, esos días, estén concentrados acá en Córdoba. También creo que puede ser el puntapié inicial para que se genere mayor empatía a lo largo de toda la cadena. Lo ideal sería que, digamos, podamos avanzar en una calidad que podamos definir la que sea el trigo argentino, y bueno, en ese sentido, digamos, el congreso está planteado en base a dos ejes principales. Uno es de Argentina hacia el mundo, porque le queremos contar a los actuales compradores y a los potenciales compradores que puedan venir, toda la potencia que tiene el trigo argentino, todo lo que podemos ofrecer, tanto en calidad como en cantidad. Pero por otro lado, también es importante escuchar del mundo hacia Argentina, que es básicamente la demanda, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que requiere en términos de calidad, qué es lo que requiere en términos de cantidad, y no solamente con nuestros actuales clientes, sino también con los potenciales que se pueden desarrollar, en virtud de que la producción de trigo ha tenido un crecimiento realmente importante, y ya no solo es Brasil nuestro comprador, sino que hay un montón de otros países que también participan de las compras del trigo argentino.